No somos santas, solo chicas que aman y buscan amor No somos santas, no somos santas y nosotros No somos santas, solo chicas que aman y buscan amor No somos santas, solo chicas que aman y buscan amor No somos santas, solo chicas que aman y buscan amor No somos santas, solo chicas que aman y buscan amor No somos santas, solo chicas que aman y buscan amor No somos santas, solo chicas que aman y buscan amor No somos santas, solo chicas que aman y buscan amor Él es mi energía, estoy con él, su ritmo me domina siempre, él es el que me pone, y las alcalinas, él lo sabe, lo quiero para ti. El amor me da energía en esa situación, disimulo y me acerco a su cuerpo, un rayamos fiel con piel, super sensación, si se gira y me mira, alucino. El baile está mi fuerte, no puedo parar, tú me gustas realmente, me haces vibrar, sube el beat, estoy por ti, late a mí, sube el beat, mírame, te tienes que espaciar, loca estoy, quiero con él, encendré el amanecer. El amor me da energía en esa situación, disimulo y me acerco a su cuerpo, un rayamos fiel con piel, super sensación, si se gira y me mira, alucino. El baile está mi fuerte, no puedo parar, tú me gustas realmente, me haces vibrar, sube el beat, estoy por ti, el amor me da energía en esa situación, disimulo y me acerco a su cuerpo, un rayamos fiel con piel, super sensación, si se gira y me mira, alucino. El baile está mi fuerte, no puedo parar.